Bajo la consigna de Universidad o Muerte, 8.000 nicolaitas entre profesores del SPUM, empleados del SUEUM y alumnos de diversas corrientes internas de la Universidad Michoacana marcharon este jueves por la dignidad de la educación pública y de la universidad pública, apoyados por una representación del Estaspe, los trabajadores de gobierno estatal, de la CENTE y de sindicatos del sector de educación media superior y superior. 10 minutos antes de las 10 horas de la mañana, tras haberse concentrado en su totalidad bajo la efigie ecuestre al Generalísimo Morelos, iniciaron el avance y el grueso contingente por Avenida Acueducto para tomar Avenida Madero y marchar de manera pacífica, enarbolando sus consignas de exigencia de su pago quincenal completo, así como de la renuncia del rector Medardo Serna. Varias fueron las arengas que a su paso iban gritando los agremiados, sobre todo exigiendo respeto a los contratos colectivos de trabajo de ambos sindicatos y lo estipulado en estos como el pago completo de sus salarios. Ellos infantar su consabida cancioncita, No, no, no nos moverán y el lanzamiento de cohetes. Encabezados por sus líderes, Gaudencio Anaya del SPUM y Eduardo Tena del SUUM, entregaron en Palacio de Congreso, donde se detuvieron afuera, un documento donde exponen a desglose la grave situación financiera por la que atraviesa la universidad, no estando presente en el edificio ningún diputado y sin querer, los sindicalizados en realidad encontrarse con alguno o alguna de ellos, procedieron a dejar el escrito en la oficina de partes que lo dio por recibido. Tras emitir consignas en contra de los legisladores, como en este edificio hay gente sin oficio, se retiraron hacia Palacio de Gobierno, donde sostuvieron un mitin acompañados de alumnos de diversas corrientes nicolaitas que hicieron los siguientes pronunciamientos. ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! No dejemos que la universidad no esté, la universidad pública es la única salvación que tenemos aquí en México. Que dé nuestro recurso y que no violente más nuestros derechos. ¡Hasta la victoria siempre! Teresa de la Torre, Respuesta